Bienvenido, Diego Topa, a DA News. ¿Cómo estás y cómo estabas viviendo este Avant Premier de Cuando la Miro? Bien, súper. Llegué recién, el tráfico es tremendo para llegar, así que, nada, con ganas de disfrutar de esta peli. Siempre me encanta apoyar al cine argentino y es una película, yo lo amo, fue mi profesor Julio, así que, y bueno, Marilu, que palabras mayores, así que vengo a disfrutar de una película hermosa. ¿Qué esperás ver? Y espero ver actuaciones, historia, emocionarme, obviamente, y reírme, porque Marilu también tiene eso, ¿no? Y con Julio, que fue mi profesor y me dejó en mí un montón de cosas súper lindas como maestro, un gran maestro. Si utilizo el título, cuando la miro, te pregunto, ¿qué ves cuando mirás a través del espejo, del otro lado del espejo, me recuerdo? Cuando me veo a mí y veo, me veo, ¿sabés que cuando me veo en el espejo y me queda un rato, no cuando me tengo que producir para hacer algo, me veo a mí cuando era chiquito, ¿sabés? Que veo a ese chico que empezaba con sueños, que soñaba con ser artista, siempre actuaba en el espejo y un actor siempre está en el espejo, así que veo eso, ¿no? Y veo mi trayectoria, la verdad que son muchas cosas. Bueno, obviamente que después ves y decís, oye, estoy más grande, estoy más grande. Bueno, ves muchas cosas en un espejo. Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Ese niño, ¿qué está haciendo ahora? ¿Cómo se está manejando? Bien, a full. Ahora, nada, conectado con Viril Interior, como siempre, hice una carrera de eso. Así que estoy a full con show, llevando alegría para todos lados, después de un momento tan fuerte de la pandemia, que vos lo sabés muy bien, estuvimos ahí encerrados, pero ahora libres nuevamente, uniendo a la familia para llevarles alegría, amor y música. Excelente, Diego. Por último, acá tengo un juego de cinco preguntas random. Por cada letra que vos elijas, yo te hago una pregunta. Primera letra. A. A. ¿A qué edad sentiste que tu profesión era la indicada? Eh... ¿A qué edad? Los... 30. Segunda letra. C. C. Cantante que revivirías para ir a verlo en un recital. Sandro. Un grande, un grande que conocí, un grande, grande, grande. Excelente. Tercera letra. L. L. Laboralmente, ¿te sentís satisfecho? Sí, satisfecho, contento, agradecido, todo. Cuarta letra. La T de Topa. La T. ¿Te identificás con alguna canción? Eh... Con muchas. Tengo que... A ver, con una canción... De las mías, te puedo decir. Hoy me representa mucho la canción Sé como tú quieras ser. Perfecto. Quinta letra. Y la Z. Z. Para finalizar, ¿zafaste de situaciones comprometedoras mintiendo? Siempre. 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 Hay que poner humor. Siempre las mentiristas pedazos ayudan. Siempre. La verdad, aunque es lamentablemente, sirve y suma. Diego, un agradecido, muchas gracias y muchos éxitos para lo que viene. Gracias. Y no dejen de ver esta película. Gracias.